Todo el mundo, a la pista, por eso cerramos en Sevilla la voz, Inglaterra, Los Ángeles, California, todo el mundo, a la pista de baile, venimos a bailar, venimos a gozar, que esta noche también se vale cantar, ¿ok? Todo el mundo va a cantar esta noche, señoras y señores, para el niño, que es el chiquilín, tomame los estrofos y mireos, vamos a bailar, rock, rock, tu mano me quiere, tu madre me odia, y por las queridas, vamos a cantar, que es mi sangre de vida, que te quiero, que yo sí te quiero, todo el mundo cantando, eso nunca nadie lo va a creer, más fuerte, eso nunca nadie lo va a creer, y esa noche toma la banda, ruta correa, ¿cómo dice? Toda la gente que son hileros, juntos en México, vamos a bailar, vamos a bailar, todo la banda, a la perros del mar, y tuve de cinco mil, todo la banda en la cuatro, esto para mi compadre Ingrid César, la gente de Nogalpa, como dice, ¿cómo dice? ¿cómo dice? ¿cómo dice? Ingrid César, la vida vamos a bailar esta noche señoras y señores pisa la cumbia bienes tras bienes aquí mismo producciones santaneros como dicen a roberto y chicos de la calle esa noche se va a encantar esa noche también se va a decir señoras y bienvenidos pisa la cumbia producciones santaneros vamos a cantar esta rueda si señoras y señores como dicen que se escuche fuerte si señoras y señores que has dormido a toda la calle que has dormido a toda la calle que has dormido a toda la calle que se escuche fuerte no 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 Gracias amigos, la gente de Orange se va a descartar. Oye como dice. Vamos a cantar. La máquina me ha vuelto una sombra borrosa. Saludos a la corneta. Y aunque soy la misma cuerda que ha negado tus ojos. Sé que no tengo tiempo para atacar en un puerto. Como dice. Quiero escuchar el equipo de la 1, la 2 y la 3 de la banda de los carreros. Ok. Una, dos, cuatro, carreros. Vamos a la gente de Naucama en ese amigo Héctor Hernández. El amigo César. Esa noche. Échenle el sabor, compadre. Vamos a bailar. Oye como dice. Vamos juntos. Ella existió. El amigo César. Solo en un sueño. Chicos de la calle. Es el peco. Es un poema del poema. Nunca escrito. Más fuerte como se escucha, eh. Que se escuche fuerte. Que se escuche fuerte. Está triste. Halló de amor. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Más fuerte. A esta triste. Halló de amor. Eso es todo, venga. Él es como el mar. Él es como la luna. En las noches de luna llena. Hacer el amor. Y en la inmensidad los dos unían sus armas para la banda a esta triste canción de amor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A esta triste canción de amor. ¿Cómo dice? A esta triste canción de amor. Vamos a ver, abro. Para el amigo Roberto, es el pezón chicos de la calle. ¿Cómo dice? Para ver la cadena de muertos de los chicos de la calle esa noche. Sí, señor. ¿Cómo dice? 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 Esa noche para La Habana con Canolera, sí señor. 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 ¡Vamos! ¡Vamos!